Microsoft tiene siempre el objetivo de ser útil a sus usuarios en todos los aspectos posibles. Ahora en su inmersión en el mundo de los videojuegos, gracias a su plataforma de Xbox Game Pass, ha logrado obtener resultados positivos que mejoran la relación con su público. Según las cifras sacadas recientemente, las personas que se suscribieron a Xbox Game Pass, juegan 40% más del usual eligiendo incluso títulos poco conocidos, demostrando con este tipo de acciones el compromiso que están teniendo con la plataforma Gamer de Windows. Además, este estudio puede servir para los desarrolladores que apenas están iniciando en el mercado, teniendo en Xbox Game Pass la oportunidad de alojarse y evaluar al público en base a los tipos de juegos que escojan. ¡Gracias!